Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de hoy en el que vamos a ver cómo convertir nuestro Android en una especie de iPhone. Lo que hay que hacer es descargar dos aplicaciones que están en el Google Play y que no cuestan mucho. Una es eLauncher, que es esta de aquí. Voy a acercarlo. ELauncher, la que tiene este icono, porque hay otra aplicación que se llama igual, pero no es la que yo voy a mostraros. Bueno, esta sería la primera, eLauncher, y hay que buscar también el bloqueador, que sería iLocker. Que como vemos tiene los dos un icono muy parecido. Ahí está. Bueno, una vez las hemos descargado las dos, lo único que hay que hacer es salir del Google Play. Como vemos yo tengo una apariencia completamente, digamos, nativa con el Nova Launcher. Y ahora pues vamos a probar qué tal funciona el lanzador de iPhone. Como vemos, una vez pulso el botón de Home, nos salen los Launcher que yo tengo. Pulsamos primero sobre iLauncher, solo una vez. Ahí está cargando. Y aquí tendremos ya lo que sería nuestro Launcher de iPhone. Aquí con su tecladito y, en fin. Vamos a salir de aquí. Parece que va bastante fluido, la primera impresión. Bueno, y ahora lo que vamos a configurar es el iLocker, que sería el bloqueador, ¿no? Que lo tenemos que buscar. Aquí lo tenemos. Pulsamos sobre él. Ya vemos que las opciones son como si fueran IOS, muy parecidas. Bueno, lo primero que hay que hacer es darle a activar. Nos dice que para activarlo tenemos que seleccionarlo como lanzador por defecto, ¿no? Seleccionamos iLocker y le damos a siempre. Afectamos y ya nos dice iLocker activado. Esto de la cámara, la camarita que sale aquí, yo la voy a quitar. Bueno, aquí podemos desactivar la barra de arriba, cambiarle el texto que pone, en fin. Y ya está, ya tendremos conseguido nuestro estilo al más puro iPhone, ¿no? Vamos a ver, vamos a bloquear. Este sería el teléfono bloqueado. Y aquí lo tenemos, con sus letritas que se mueven. Y como vemos, ya tenemos completamente nuestro Android como si fuera un IOS, un iPhone. Realmente funciona muy bien. Es un lanzador muy básico. Si dejamos pulsado, vemos que podremos crear carpetas. Por ejemplo, vamos a unir estas. Y vemos que las carpetas se crean y se mueven de la misma manera que lo harían en el sistema operativo de Apple. Bueno, si sabéis un poco aburrido del sistema Android de Nova de muchos lanzadores, si queréis probar un poco cómo sería un iPhone, es una buena opción. Vamos a ver de nuevo el desbloqueo. Lo que vamos a hacer es cambiarle el fondo, que es demasiado brillante. ¿Dónde está la galería? Aquí. Bueno, pues aquí tendremos ya nuestro IOS, digamos entre comillas, pero con todas las ventajas que ofrece Android. Ahí el desbloqueo. El desbloqueo la verdad me ha gustado bastante. Vamos a activar la opción de la cámara para que veáis cómo se ve. En la opción iLocker, activamos cámara. Y ahora cuando desbloqueemos nos saldrá aquí la opción de cámara. Para desbloquear, como siempre, y la opción de cámara que se iría tirando hacia arriba. Y como vemos nos sale al estilo iPhone. Desbloqueamos y ya estaremos en la cámara. Bueno, realmente fluido. Muy sencillo. A la hora de meterte dentro de las aplicaciones. Obviamente ya no vas a tener todas las opciones de IOS como digamos. Estas son las opciones del launcher. Podremos cambiar el fondo, que se mueva o que no. Bueno, estos son ya con las cinco filas, etc. Esto ya es a gusto del consumidor. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, un like y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta otra. Chau. 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 Gracias.